Cada vez que tú me besas tiemblo yo y tus manos me dan frío y calor Y me entrego cuerpo a cuerpo que recorres en silencio y ese grito que me pide más amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame que quíteme te quiero como yo, con ternura dímelo Enséñame a morir de amor, cada instante por venir, escúchame en tus brazos con calor y mátame de amor Amor mío, amor mío, tan prohibido y tan mío Cada vez que me acaricias te amo más, esas ganas de quererte no se van Y al olvido en tu locura que me arrastra y me tortura y ese grito que me pide más amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame que quíteme te quiero como yo, con ternura dímelo Enséñame a morir de amor, cada instante por venir, escúchame en tus brazos con calor y mátame de amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Refúchame en tus brazos con calor y mátame de amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Cada vez que me acaricias mi cuerpo se estremece Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Enséñame a querer cosa buena, quiero aprender de ti lo que es amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Beso a beso con ternura, enséñame la forma de besarte dulce amor Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame No quiero morir, beso a beso enséñame Que de esta forma a cualquiera le gusta sufrir Beso a beso enséñame Y entre tus brazos poquito a poco me vuelvas loco Beso a beso enséñame Apriétame cariño que así quiero morir Beso a beso enséñame Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Beso a beso enséñame Que víteme te quiero como yo, con ternura dímelo Enséñame a morir de amor, beso a beso enséñame Beso a beso enséñame Que víteme te quiero como yo, con ternura dímelo Beso a beso enséñame Y matame de amor ¡Gracias!